Una vez más, como cada año, recordarle a la población que es importante la hidratación, es importante la protección del sol en las horas pico, entiéndase desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas aproximadamente, mayor cuidado a todos los que fueran niños y adultos mayores, es importante protegerse también de la luz solar con los protectores y bueno, el resto de los cuidados que ya sabemos que aún la hidratación es el más importante de todos y la protección de las horas pico de calor. Y si uno estuvo expuesto al sol y sabe que después comienza con síntomas, prontamente poder detectarlos y consultar para tratar de evitar que pasen mayores. Nos damos cuenta enseguida cuando es un golpe de calor, que no es una sudoración más, sino que es un efecto muy importante para el cuerpo. Exactamente, el paciente que estuvo expuesto a una situación extrema de calor generalmente tiene síntomas que son importantes, tiene la cefalea, el dolor de cabeza, se siente descompuesto, muchos tienen vómitos, algunos pueden o no tener sudoración, tienen un malestar generalizado, algunos pueden levantar temperatura y bueno, tienen antecedentes de haber estado expuesto, tienen las mucosas secas, o sea que bueno, el síntoma es bastante llamativo y que teniendo el antecedente de haber estado expuesto al sol, el paciente se da cuenta y bueno, está bien que consulte a la guardia si necesita atención. ¡Gracias!